Este video es auspiciado por el abrelatas humano ¿Qué hay, Facebook? Mira, tú sabes que yo respeto todas las culturas Pero hay veces que hay un grupo de gente que son fucking raras Como los árabes, sí, lo dije, los árabes son un poco raros Pero obviamente no todos los árabes, solo un grupo Como estos de aquí, que están celebrando una boda Veamos cómo celebran ¿Qué? No sabía que en Arabia mataban a las palomas para celebrar una boda ¿Qué pasó con tirar arroz y quitarle las panties a la novia? Además, ni parece una boda Parece más un video musical de 50 Cent Solo que sin todas las perras Sí, mira, ahí están todos con los Cadillacs, los sultanes gangsters Y siempre un upster que no sabe lo que hace Hasta se parece al WTF Army Como te dije, Facebook Algunas culturas son un poco raras Pero no las juzgo Porque me divierten ¿Y sabes quién más me divierte? Los fucking rusos Sí, los rusos Que siempre están haciendo algo al revés Como disparándose con taladros ¡Alme salón! ¡Hitas! 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 Ninesta Ninesta ... Ninesta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wafara! ¡Ja, ja, ja, ja! En Rusia, guns don't kill people, drills kill people. Estos rusos siempre me hacen el día. El de acá se da un volantín mismo Halo 3, y ese de aquí se echa como Snake, disparando a su taladro. Los rusos siempre van a estar locos, y saben cómo divertirse. Ellos sí saben cómo aplicar la ley de Lamau, y si no lo sabes, ahora lo sabes. Facebook, este video explotó esta semana con más de 5 millones de vistas, y es un poco largo. Y es de una película turca, que se titula, La muerte más espectacular del mundo. Y lo voy a poner completo para que te tires un Ruffle Lamau. ¡Veamos! La muerte más espectacular del mundo. What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la muerte más real que he visto en mi vida. Mira, vamos por partes. Primero, esta chicken le mete un bitch slap, luego le dispara, grita como Chewbacca, se pone la sangre en el estómago, luego rebota contra la mesa, se estrella contra la pared, grita un poco más, y cae muerto en la cama, pero sigue gritando. Es la mejor película de la historia, y deberían estrenarla doblada, subtitulada y en 3D, así como le gusta a tu hermana. Pero me quedo con este pizza de la chicken. Eso fue lo que en verdad mató al turco. Es la verdad. Bueno Facebook, hace tiempo no vemos videos de flacas ricas y japoneses, y te digo, combinados, esta es una mala idea. Verás, estos son alumnos de ingeniería, y nunca han visto flacas ricas en su vida, pobre de ellos. Y estas flacas ricas de acá, van a comenzar a bailar. Y el resultado, es una muy, pero muy mala idea. ¡Holy shit! ¿Vistas Aldeazul? Sí, está teniendo un orgasmo divino. Y luego todos se levantan, comienzan una huelga, y violaron a todas. No, mentira, no las violaron, pero casi. No puedes mantener tantos libidos secuestrados así. Mira, acá se rompen el teatro. Todos estaban con una erección del tamaño de la Torre Eiffel. Así que ya sabes Facebook, no te reprimas. No quieres terminar así. Y si no puedes conseguir un poco de terror show, tú sabes, tus manos son tus amigas. Si sabes a lo que me refiero. Si no, vas a terminar como estos ardías, y potencialmente un violador. Es solo un consejo. Gracias por ver este episodio de Whatafuck, yo soy Moxie, donde voy a entrar a la página y dejar como mensajero para el próximo domingo. Y si te gustó los videos, dale me gusta, porque tú sabes. Me encanta cuando te gusta. Y como siempre, si te partizas el episodio de la semana pasada, lo puedes ver aquí. Y lo puedes tocar ahora con tu dedo, y decir, yes, yes, yes. Así que tócalo, y anda a verlo. Así que dime, Facebook, si vas de fiesta, ¿qué tomas? ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres ver los videos que no salieron en este episodio de Whatafuck, entra a Whatafuckshow.com, mándame fotos para que salgas en el programa, y usa tus manos, if you know what I mean.